y una pues alerta por los animales y que bueno algo tenía que llegar nosotros somos medio ambientalistas somos verdes proyecto puente verde y el jaguar está en peligro de extinción en sonora por cacería explotación minera y ganaderos y está por acá habrá un amador alcalá coordinador de investigación y monitoreo de la asociación civil naturalia que nos va a decir cuáles son los peligros que enfrentan los jaguares los jaguares buenos días bienvenido estimado cómo estás buenos días gracias por la invitación bueno como comentaba se desafortunadamente el jaguar y no sólo en sonora no sino prácticamente en todo su rango de distribución de antiguamente pues se encontraba desde el sur de eeuu hasta el norte de argentina y a finales del siglo a mediados del siglo pasado pues su distribución se fue reduciendo bastante no actualmente se estima que se ha reducido en el alrededor del 60% de su distribución y aquí en sonora pues igual la situación es crítica la se han tenido estimaciones de la población de jaguar y en méxico se hizo un primer censo de esta de esta especie incluido el aquí en sonora y en el primer censo fue alrededor del dos mil ocho tuvimos datos de que había en el país alrededor de cuatro mil jaguares más o menos de el último cuatro mil cuatro mil a nivel nacional en sonora se estimaron que había alrededor de 150 en el estado de sonora y actualmente digo el año pasado y se hizo una estimación que aumentó un poco no se estimaba que hay cuatro mil ochocientos que es un aumento de alrededor de 20 por ciento y en sonora desafortunadamente bajó un poco se estimó que hay 120 alrededor de 120 individuos en todo el estado de 120 en 10 años o sea bajó un poco sin embargo bueno hay que decir que estas estos estudios estos estos trabajos son difíciles de realizar no es como ir a contar jaguares pues no es como el INEG hace su censo no nacional que vamos a ver cuántas cuántas personas hay no es un poco más difícil sin embargo es importante realizar este tipo de trabajos para pues tener un parámetro y comparar cómo se encuentra la población no se ha logrado digamos realizar en todos los sitios donde hay jaguar estos estudios pero bueno si ya podemos decir que méxico fue el fue el primer país que que tuvo estos datos sólidos y que es digamos líder en en conservación del jaguar al inverno latinoamérica también se han identificado las amenazas como bien mencionas que no son las únicas no pero entre las más importantes pues son estas que surgen con el conflicto ganadero porque bueno ocasionalmente el jaguar llega a atacar becerros y pues ganaderos en represalia los buscan para cazarlos sin embargo se ha demostrado con muchos estudios que si bien es cierto que el jaguar ocasionalmente puede atacar a las animales domésticos hay otras otros motivos por los cuales el ganado fallece no como son enfermedades desastres naturales incluso robos que aquí en el estado también está muy muy presente en los robos de robos de ganado y estas estas cuestiones son son este más 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 graves que la que la represión del jaguar nosotros por ejemplo hemos hecho trabajos en álamos en la reserva de álamos aquí en sonora en el sur de sonora y hemos encontrado por ejemplo que la producción ganadera tiene mucho más problemas con otros motivos por ejemplo su producción de becerros está por debajo del 50% y tienen una sobrecarga de pastoreo de hasta el 800% es una situación bastante grave que el productor o los ganaderos no ven eso y es más fácil echar la culpa al jaguar tener un culpable a decir la responsabilidad que a lo mejor ellos pudieran tener en mejorar su producción otra de las amenazas también muy graves que actualmente y sobre todo en álamos es pues la minería que se está se pretende establecer no que también pues genera destrucción del hábitat contamina cuerpos de agua abre caminos entonces son muchas actividades que van en contra de la conservación del jaguar y más hablando que está en una reserva de de pues con decreto federal no que se supone debería estar protegida y debería no deberán perdirse ninguna de estas actividades que si bien trae mucho beneficio económico ambientalmente han demostrado que no que no no son buenas no y no sólo para el jaguar sino otras muchas especies no ya en días anteriores este estuvo aquí nuestro director de conservación que era un hábito de la de la minería y la minería y la vamos a hacer cómo llegaron a esta conclusión cómo hacen ese conteo por ejemplo ah bueno este jaguar sí mira como te decía pues no no es un no es algo fácil de realizar los aguares son animales muy ilusivos que son difíciles de ver a simple vista son difíciles de detectar lo que hacemos nosotros es hacer un monitoreo que con cámaras trampa que son unos dispositivos que tienen sensores que se activan cuando algún animal pasa entonces nosotros hacemos un diseño colocando muchas cámaras trampas varias cámaras trampas más o menos se necesitan alrededor de 25 25 estaciones 25 25 estaciones mínimo para para hacer un estudio de 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 jaguares y ya con eso al tomar las fotos los jaguares tienen un patrón único en sus manchas y con eso nosotros podemos identificar diferenciar los individuos no y ya con eso podemos sacar estimaciones de cuánta cuántos jaguares hay a nivel este bueno no se haga el estudio no y aquí han determinado eso en sonora entonces sí 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 te digo que alrededor el último estudio ha estimado un alrededor de 120 jaguares en todo el estado teniendo las poblaciones más más grandes en bueno las poblaciones más importantes del estado que son en zaguaripa donde naturalidad tiene la reserva del jaguar del norte que en 2003 en la sierra del bacatete y la la en la protección de flor de fauna sierra de álamos no qué es lo que recomiendan ustedes para afrontar esto qué les preocupa por ejemplo qué tenemos que hacer muchas hay muchas cosas por hacer es es muy difícil este algo que quisiera mencionar es que por ejemplo desafortunadamente nuestro trabajo es muy no ha sido poco valorado no por la por la sociedad en general por los gobiernos porque pues es un trabajo que para para conservar se requieren invertir es caro conservar es caro te digo nosotros como te digo donde estamos equipos especializados para los sitios que vamos a para hacer estos estudios pues necesitamos varios días se ocupa camionetas 4x4 como te digo estas cámaras que también no son baratas y son desechables entonces necesitamos del apoyo de todos nos de la sociedad como tal nosotros pues no somos somos una asociación civil que que están siempre en busca de fondos para 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 realizar esos trabajos no defender a la a la fauna te digo uno de los proyectos que naturalidad inició desde el momento es aquí en sonora precisamente la creación de la reserva del jaguar del norte que está en zaguaripa para proteger a la población más norteña de jaguares no aquí en sonora eso es muy importante de mencionar porque mucha gente al trámite de todo no sabe que hay jaguares en sonora y y además de que jaguares es una población que tengo que es la más norteña del continente y es un jaguar que tiene características muy particulares que está adaptado a ciertas condiciones muy específicas como bueno aquí ya sabes que es las temperaturas muy extremas no cuando hay calor es un calor muy elevado casi 50 grados también llegamos por el temperaturas por debajo de cero el jaguar aquí tiene que moverse mucho más que por ejemplo en otros sitios para buscar su alimento para buscar agua entonces lo que se tiene que hacer pues es apoyar este tipo de iniciativas como la que tiene naturalia o otras organizaciones en sitios de investigación recomendaciones a la autoridad a la autoridad pues bueno actualmente nos hace algunos algunas semanas el presidente Andrés Manuel señaló que no estaba muy de acuerdo con lo que son las asociaciones civiles entonces eso fue algo que muy grave no para para todo lo que hacemos este trabajo porque ahí se da cuenta que no está reconociendo el trabajo que se hace si bien es cierto que hay organizaciones que sí pues son a lo mejor corruptas y todo pues más que nada son las políticas los proyectos que tienen asociaciones hay asociaciones que pues tienen trabajo reconocido por ejemplo naturalia que ya tiene va a cumplir este año 29 años y que ha realizado labores de conservación entonces bueno el gobierno debe seguir apoyando estas iniciativas porque su mismo su misma dependencia no tiene la capacidad para defender en el caso en este caso que estamos hablando de la conservación de la fauna no tiene la capacidad entonces necesita de las organizaciones para 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 complementar estas 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 actividades no también pues que la gente se sumara más tanto en difusión por ejemplo en este caso de lo que está pasando en álamos pues debería estar más atenta a lo que está sucediendo ahí exigir información de qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer que que este en y unirse también al trabajo tenemos este se acepta si alguien quiere unirse al trabajo este puede puede hacerlo también en el caso de los ganaderos en el caso de los ganaderos que también es un problema muy grave nosotros hemos trabajado con de la mano con ellos tratando de darnos alternativas no que recomendaciones sobre su mejor que mejoren el manejo ganadero reduzcan la capacidad el número de cabezas no para que tengan una una producción más eficiente y reduzcan también al mismo tiempo las pérdidas por depredación nosotros no estamos en desacuerdo con la ganadería no simplemente queremos que se haga de una manera adecuada para que sea compatible con la conservación del jaguar no entonces este pues se trata de tener un poquito más de conciencia no por parte de todos no de ganaderos sociedad civil para que pues el jaguar actualmente está en peligro y es una especie importante que debe de conservarse y que pues ya ves que los problemas de extinción están a la orden del día no la vaquita marina está prácticamente a punto de extinguirse nosotros sabemos si queremos si queremos este tener una especie más aquí en sonora son afortunados porque hay varias especies en importantes no para méxico como son el borrego cimarrón el berrendo el jaguar el aguacamaya verde pues ya estaremos en contacto con ustedes hablando de todos los demás porque es un tema bastante amplio y ya saben que tienen un aliado por acá con nosotros muchas gracias lupita vásquez periodistas del diario del yaqui a ver en guatabamba